Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán En Jacona, Michoacán, autoridades estatales aseguraron una bodega con 1.110 cajetillas de cigarros de dudosa procedencia Y detuvieron a tres presuntos responsables de la venta y distribución ilegal de estos productos De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán Se trató de un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal En la que además de detectarse el producto presuntamente robado Se decomisó a los tres detenidos Armas y hierba verde con características de marihuana La Procuraduría informó que los elementos policiales realizaban un recorrido de seguridad y vigilancia en la ciudad de Jacona Y se percataron de la actividad sospechosa de tres personas que descargaban varias cajas de una camioneta y luego intentaron escapar Después de una rápida acción, lograron detener a Eric R., Jesús A. y Jesús A. A quienes se les aseguró un arma calibre 380, una subametralladora 9 milímetros, más de un kilogramo de un vegetal verde con características de marihuana Así como 136 cajas con 1.005 cajetillas de dos marcas distintas Los detenidos, droga, armas y el material de dudosa procedencia fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República Para Cuasar TV, Sandra Sainz